El periodismo deportivo es sinónimo de pasión, entrega, profesionalismo y acá en nuestra casa Globovisión, bueno, recientemente tuvimos un fichaje de lujo, hay que decirlo, uno de los referentes en el periodismo deportivo venezolano, Toni Carrasco, que ya está listo con nosotros acá para acompañarnos, o ya nos acompaña en pantalla, mejor dicho, con su programa Entrevistas con Toni Carrasco y bueno, Toni César, bienvenidos a esta charla para hablar de esta bonita profesión a la que le dedicamos nuestra vida Y en un día tan importante, del periodismo deportivo, nada más y nada menos, además con generaciones diferentes porque estamos todos haciendo esta apasionante profesión, pero han pasado muchos años, por lo menos desde yo que comenzaba pero bueno, ya tanto el Puma como César son de esta generación es talentosa dentro del mundo deportivo Bueno, sí, efectivamente muy contento de estar en Globovisión, especialmente por lo que significa un canal con tanta trayectoria, con nombre, con gente tan profesional y además yo me he sentido muy cómodo desde que llegué, la verdad, y bueno, el show de todos los domingos a las 10, que está al aire, me llena de pasión yo decía un poquito, Puma César, en las redes que a pesar de tantos años, porque el programa tiene 28 años al aire ese programa con más emisiones de la televisión venezolana, con más de 6.000 pero yo me sentía, el día que salimos al aire, como el primer día que empezaba, ¿no? porque al final de cuentas siempre hay un morbo, hay una tensión sana, ¿no? y una emoción de hacer el programa nuevamente ¡Bravo! No, y se dice fácil, ¿no, Toni? Tantos años de estar en la televisión, yo como anécdota puedo contar que yo tengo 25 años y yo cuando estaba, vamos a decir, en segundo año yo ya me aproximaba a ser un periodista deportivo ya yo lo quería hacer, lo tenía planificado y un programa que yo tenía y veía en esos tiempos era entrevista con Toni Carrasco Me estás diciendo viejo, pero te voy a perdonar Lo digo por debajito, lo digo por debajito pero sí es así, yo a las 12 del mediodía sé que estaba en entrevista con Toni Carrasco y muchísimas personas pasaron por allí y ahora que tú estés con nosotros, de verdad que dice mucho, ¿no? Uno ahí hace retrospectiva hasta dónde hemos llegado y hasta dónde podemos llegar y un poco lo que hablábamos fuera de cámara el tema de la vieja y la nueva escuela y por supuesto aquí, si estamos para contar anécdotas creo que el anecdotario te lo llevas tú y nosotros estamos para escuchar porque hay muchísimas trayectorias Mira, ahora llevo nuevos, digamos, atletas, estrellas al programa y me dicen eso, que me veían el programa imagínate, cuando eran pequeños y ahora son entrevistados porque son generaciones nuevas de atletas importantes es decir, 25 años ¿y tú naciste en qué año? 1999 1999, imagínate tú Ya estaba en entrevista con Toni Carrasco ya tenía bastantes años Me uno Me uno allí a César en eso yo también te vi mucho de pequeño, Toni pero hablando de tus inicios nosotros tal vez tuvimos la fortuna de contar con referentes de la televisión a los cuales vimos, admiramos y aprendimos de ellos como tú en este caso pero, ¿quién fue tu referencia, Toni? porque tú fuiste atleta, tú estuviste en la selección vino tinto, fuiste arquero y ya como diste ese salto de jugar en la selección venezolana a ser periodista deportivo y ser el periodista con más coberturas internacionales Tú sabes que como referente yo no puedo hablar, por ejemplo, de muy a fondo de un Renio Tolina porque ya no había nacido después era muy pequeño pero evidentemente ese ha sido el número uno de las producciones independientes de las cuales yo me he dedicado después de la animación de televisión no solamente en pantalla sino todo lo que implica estar detrás pero yo tuve una influencia bárbara, bárbara que fue la de Andrés Salcedo Andrés Salcedo, el narrador colombiano en los años 70 aquí se transmitía todos los jueves a las 5 de la tarde el fútbol alemán y era una especie de reedición de una hora entonces había puro lomito del partido y el estilo de aquellos famosos apodos que le ponía a los jugadores y su estilo muy poético bueno, ahí me marcó de hecho crecí con las grandes hazañas de la selección alemana y sus jugadores y del fútbol alemán y eso la verdad que tuvo influencia en mí en la manera distinta un poco de hacer las cosas de salir del común denominador y lo que tú dices también es cierto el hecho de que yo era jugador profesional porque paralelamente mis estudios de comunicación social en la central ya estaba jugando en la UCB Fútbol Club de la época que regresaba después de muchos años a la primera división bueno, ese tándem me permitió seguir adelante y me hacían entrevistas como jugador pues bueno, muchísimos y buenos periodistas de la época y eso me marcó porque aprendí mucho de eso pero además me ayudó gracias al fútbol en canalizar esta pasión periodista o sea, gracias al fútbol estoy en los medios también bueno, muchas personas y muchos periodistas deportivos iniciaron siendo deportistas para algunos y no lo digo de mala manera pero muchos dicen que el periodista deportivo inicia porque estuvo en el deporte y quizás no se le dio lo que quería allí pero otro renglón ahí mismo en lo deportivo está el caso de ser el periodista y desempeñarte en el deporte Tony, una pregunta que se me ocurre tú recuerdas el primer programa o sea, tu primer programa el número uno los invitados y todo sí, porque yo estaba en Venezuela en televisión que es donde empezó el programa en el año 1995 yo empecé yo empecé en el 90 en televisión con el fútbol español al destaco eso fue gracias a Reyes Álamo que fue el que me permitió y Chiquitín Etegui en la época era el gerente de deporte ahí comencé yo en los comentarios en el fútbol español pero el programa como tal en una segunda etapa que estuve en el canal 8 empezó en 1995 y recuerdo que el primer programa fue el Pacho Maturana que estaba en Venezuela porque vino la selección Colombia y el Pacho bueno tuvo esa gentileza de ir incluso a los estudios o sea, empezó a lo grande a lo grande venezolana de televisión el programa era solo de media hora estaba enmarcado dentro de Deporte Total que era un maratónico programa los sábados y los domingos de 5 horas imagínate y recuerdo que no había redes sociales no había bueno, la gente ahora uno puede ver los canales internacionales por cable no existía que había convenios con por ejemplo con ESPN había un convenio para transmitir cosas internacionales en el canal 8 etcétera bueno tener a Maturana ahí además implementamos algo muy diferente para la época que era la participación telefónica del público que le preguntaba a Maturana por ejemplo algunas cosas metíamos unas 3 llamadas y eso no se hacía antes en Deporte y Tony contextualizar Maturana para ese momento para esa época Colombia acababa de clasificar al mundial le acababa de ganar a Argentina en su casa Maturana era el técnico del momento en el continente ¿cómo hiciste para poder tener un técnico de tanto peso en una época donde no había redes sociales? porque tal vez ahorita la gente seguía mucho con los seguidores sí, tengo tantos seguidores y por eso el entrevistado se deja llevar mucho por allí pero ¿cómo tener un técnico de tal envergadura en una época donde todo era diferente? un elegante el pacho el pacho era un tipazo pero viviendo ese gran momento sí esa convocatoria digamos se hacía diferente ahora ahora normalmente un productor una productora toma su teléfono envía un email o simplemente hasta por las redes puede contactar un invitado antes no antes había que ir al estadio yo recuerdo que fuimos a un entrenamiento para convocarlo hablar con él acercarse en vez de hacer la entrevista allí pues tratar de convencer lo que fuera el estudio así se hizo y así todo si no podemos revisar las comparaciones y me encanta este podcast porque podemos comparar bueno el trabajo impecable de ustedes y de las nuevas generaciones con lo que hacíamos nosotros yo recuerdo por ejemplo que en radio César y Puma había que no ahora uno toca un botón cuando llega un programa de radio y te sale toda la información y tienes todo el mundo a tus pies antes no yo recuerdo que el programa que yo tenía que fue el primero en Radio Difusora de Venezuela a las 5 de la tarde yo tenía que irme después de almorzar al mediodía yo me iba al bloque de armas porque teníamos un convenio con las informaciones con los despachos cable gráficos que si ustedes no saben eran unas máquinas que había en un cuarto que tenían en el piso 3 del bloque donde había unas rotativas que constantemente estaba la agencia AFP la agencia F la agencia Reuters etcétera llegando información constante en una especie de rollo así de papel y eso era entonces a mí me daban permiso entonces yo paraba mi carro tenía un Volkswagen del año 69 nuevo nuevo para la época era el que tenía era el que tenía y entonces yo llegaba con mi carrito lo paraba después de irme hasta allá hasta San Martín mi carnet mi cosa mis permisos subía al piso 3 cuando llegaba allí saludaba al chamo de los de los despachos cable gráficos y me permitía entrar libremente y yo en ese cuarto agarraba las noticias de deporte las cortaba el papel una por una y me llevaba un fajo así debajo del brazo de noticias para ese programa que eran las noticias inmediatas prácticamente que estaban llegando entonces volví a agarrar mi Volkswagen me iba al centro ahí en la avenida Lecuna avenida Universidad que me paraba debajo de las torres del silencio recuerdo me iba a la radio subía acomodaba los papelitos estos fútbol estos béisbol estos básquet y todo ese proceso hasta que salía al aire que estoy hablando desde que yo tomaba mi carro para ir para allá unas cuatro horas para hacer todo eso de manera que tuviera el material para el programa esas cuatro horas y ustedes lo saben pues ahora y gracias a la tecnología se reducen a un segundo googleante si no haciendo la comparación es un trabajo titánico el que se hacía antes porque yo no me imagino yo nací ya en esta época una época con internet una época en la que si yo busco un dato puedo buscar en Google fácilmente y me salen millones de datos incluso el que buscaba y el que no buscaba también antes decía que nacía un chamo con una arepa bajo el brazo ahora nace con un teléfono por eso y eso digo que es mucho más fácil hacer quizás una investigación en ese caso quiero colocarme en contexto 1995 y me toca buscar un dato de ese entrevistado que tenías al momento que hacías como buscabas un dato específico de algún jugador o de algún entrevistado en partidos anteriores porque no ibas a colocar en Google el partido no podías que hacías buscabas bibliografías o había quizás no sé bibliotecas dedicadas al fútbol o como era exactamente eso revistas y periódicos o sea el periódico era vital y eso me lo enseñaron mucho en comunicación social en esa época había que leerse el periódico todos los días si tú no eres de deporte las páginas deportivas esa era una ley pero además yo recuerdo que iba a Chacaíto a la avenida Solano a un kiosco donde estaban las revistas especializadas sobre todo de fútbol entonces estaba Don Balón el Wering Esportivo ¿verdad? que eran las revistas de fútbol donde tú semanalmente te enterabas y tenías la información más a fondo de todo entonces bueno por ahí había que buscar evidentemente toda la información ahí se te iba la vida Don Balón sí creo que ya imagina creo que todavía tengo en mi casa alguno de Don Balón en 2007 2006 uno de niño en el colegio ya lo que hacías hoy en 5 minutos yo soy de 97 tampoco es que César y yo nos llevamos mucho yo soy del 97 Tony y continuando con esta charla y el periodismo deportivo consultarte cómo te enamoraste de la parte reporteril porque no es solo estar en estudio dirigir un programa una entrevista tal vez con los atletas sino que también te apasiona mucho el hecho de vivir la noticia en primera fila y contarlo al público no es lo mismo verlo por una pantalla a estar en el estadio Juegos Olímpicos Mundiales Copa América cómo surge todo esto en tu carrera porque iniciaste como nos mencionas en televisión pero de allí en adelante el camino fue puros éxitos a nivel reporteril mira Italia 90 fue mi primer mundial ya son nueve in situ con el de Qatar y los Juegos Olímpicos fueron Barcelona 92 los primeros que ya son ocho con el de París que falté a la cita de Tokio por el tema de la pandemia y todo eso pero me enamoro más en USA 94 ¿por qué? porque esos primeros fueron bueno entre llamadas para el canal no fue una cobertura completa yo llegué casi al final última parte pero ya una transmisión completa que además estaba además de la labor reporteril como comentarista en RCTV ahí me enamoro porque entiendo la importancia de tener a los atletas a los jugadores a los futbolistas en este caso de primera mano aquellos que admiraba ¿verdad? yo admiraba como te conté antes con Salcedo y el fútbol alemán y ahí estaba Beckenbauer todavía jugando y cuando yo tengo Beckenbauer enfrente que era técnico en aquel momento ¿verdad? y que venía de ser campeón del mundo y que le dieron la copa en la mano para hacer una inauguración en el Soldier Field de Chicago y que yo estaba en el campo atrás que me habían dado un chaleco de fotógrafo y ese señor me pasa por al lado que había sido ídolo mío de toda la vida y cruzo unas palabras con él bueno eso no tenía precio entonces ahí digo no pero es que esto es lo máximo y tener a los tipos enfrente y a los futbolistas y después además todo lo que implica lo que va alrededor del fútbol en este caso o de los Juegos Olímpicos o de un evento deportivo que es que estés en Roma y tengas el Coliseo o que estés en Nueva York y tengas la Estatua de la Libertad o que puedas darle a la gente otras cosas eso tampoco tiene precio entonces me enamoré de ese tipo de coberturas que entre el deporte y toda la parte que conlleva alrededor pues definitivamente había que mostrarle a la gente y por eso por ahí ha sido una de las grandes satisfacciones de mi vida periodística y también bueno son muchísimas transmisiones en Juegos Olímpicos también en Mundiales tienes una mejor decías esa de Estados Unidos pero cuál fue una que recuerdas y una anécdota así que que tal vez no haya sido buena para ti que no lo recuerdas con tanto con tanto amor una anécdota específica de unos Juegos Olímpicos y un Mundial bueno porque la buena puede haber sido entrevistar a Maradona en su momento en el 94 esa fue la última entrevista que se hizo de Diego Armando Maradona para Venezuela activo en un Mundial de Fútbol que se le dice el día antes de cuando salió positivo con el caso del doping y aquel cóctel que lo alejó del fútbol esa es como la de mayor satisfacción mi mejor trabajo que yo siempre repito cuando me preguntan porque me preguntan mucho esto fue Sudáfrica 2010 ok porque ahí esos mundiales esas coberturas que te sale todo bien que tuve toda la selección española la campeona del mundo tuve tiempo para hacer las cosas había que mostrar muchas otras cosas de Sudáfrica imagínate el Upper Heights la cárcel de Nelson Mandela los safaris tantas cosas que había que ver que ahí no se paró había tres estadios en la misma ciudad cerca entonces ahí es constante constante y no se paró y salió todo a pedir de boca mi mejor trabajo y claro han habido momentos duros difíciles complicados sobre todo cuando te exige digamos un trabajo que a lo mejor lo quieres hacer y por circunstancias técnicas u otras no salen bien perdí muchos trabajos y muchas entrevistas importantes yo recuerdo por ejemplo que entrevisté a Ronaldo en el 98 estaba con precisamente con el canal 8 pero más que todo con radio en esa cobertura porque estaba saliendo ese canal y esa entrevista por lo menos con Ronaldo que era un tiro porque era un tubazo se perdió porque el audio no sirvió entonces tanto que te cuesta llegar al tipo para que después no tenga la esa puede haber sido una y muchas otras por ahí con esto que nos cuentas Tony creo que hay elementos que a pesar de las generaciones siguen manteniéndose igual en el periodismo deportivo uno de ellos bueno prestar atención a los detalles creo que es algo que el que hace televisión en general lo toma mucho en cuenta pero hablando de los inicios si cuento mi historia si esa ahorita lo hace también les puedo asegurar que vamos a encontrar muchas similitudes en cuanto a la pasión y el sacrificio que hay que hacer sobre todo para estar en esto eso es importante es más yo quisiera bueno romper esto además de invitarlos a todos a ver el programa los domingos a las 10 y agradecer a Globovisión por abrirme las puertas aquí pero yo quiero que estos chamos también cuenten porque bueno yo he cortado mucho y sobre todo cuáles fueron esos inicios y tantas cosas que tanta agua que pasó por este puente pero por ejemplo el Puma tiene un poquito más de experiencia que César y yo sé que no la ha tenido fácil porque le ha tocado cargar cables cámaras y no los camaritas de ahorita sino las de antes y muchas otras cosas que yo sé que no ha sido fácil llegar a ser después un periodista o un comentarista deportivo sí y tal vez la gente piensa ¿no? llegó temprano a la pantalla con 27 años está en cámara o al igual que César con 25 y es un proceso de sacrificio ¿no? que hay previo a eso lo comentábamos ahorita fuera de cámara estaba sacando cuenta y ya son 9 años casi 10 ahorita en el año 2025 que tengo en los medios yo inicie en radio yo inicie en televisión en radio en FM Center me abrieron la puerta como pasante al principio recuerdo duré un mes y medio que solo me sentaba en un banquito a ver lo que hacían en la computadora yo no escribía ni siquiera tenía el derecho de teclear allí veía cómo se redactaba fui aprendiendo el lenguaje de radio y de a poco fui como abriendo mi camino pero la primera oportunidad laboral que tuve como tal fue el hecho de ser operador ser operador porque se abrió una vacante yo quería empezar a trabajar pero era un estudiante de comunicación ellos dijeron bueno para poder darte el puesto puedes empezar siendo operador de audio su día bajaba perillas y empecé así cubriendo programas en Deportiva 1300 AM una radio deportiva que tuvo FM Center por varios años y luego de eso pasé a ser editor que en esa etapa operador pasé a ser editor y a prestar otras atenciones allí y ya el hecho de trabajar de lleno en el periodismo deportivo fue 2017 con Caracas Fútbol Club FM Center pasa a ser el circuito de radio del Caracas y desde el inicio estuve allí junto a Hernán Rodríguez estuvimos empezando en el circuito de radio y yo empecé como productor como tu lo cuentas empecé cargando la maleta en los viajes empecé a vivir ese proceso pero eso no te desmotivó no, no, para nada al contrario tú tenías tu objetivo pero oye eso de cargar cada vez de ser operador de ser editor no ninguna labor ninguna labor te denigra como persona todo el trabajo y al contrario te suma mucho profesionalmente te enseña humildad y el hecho de esos primeros viajes lo tengo muy marcado la primera vez que vi a Noel San Vicente un técnico más ganador del país para mí un referente porque de joven fui muy fanático del Caracas ese viaje fue en marinas lo recuerdo me bajo del autobús con la maleta y en lo que veo a Chita en la entrada fue como wow es Chita y allí fue donde mis compañeros que ya están acostumbrados a conocer a los técnicos a los jugadores ya de primera mano es como que bueno este es el Puma se lo presento y así empezó ese camino de ir conociendo de primera mano al protagonista de la noticia luego fui avanzando en 2019 viví la experiencia de quedar campeón del fútbol venezolano con Caracas en San Cristóbal ante Deportivo Táchira el 89-44 lo transmitimos en el campo estuvimos allá y bueno fue una experiencia de las más bonitas que diría yo en el periodismo deportivo avanzando con eso en 2021 se presenta la oportunidad de ser reportero entonces allí empecé a notar más la diferencia entre el analizar y el informar al momento de hacer una transmisión no es solamente analizar la jugada o dar tu punto de vista sino el simple hecho de estar a pie de campo ver cosas que tal vez los que están en la cabina no ven y estar informando y bueno ya luego el camino final fue ser comentarista ya con el proceso ahorita en este momento me desemboló como comentarista del equipo y ha sido una experiencia muy bonita y lo de Puma bueno mi nombre José Luis yo sé pero te lo puso alguien especial o tú mismo dijiste no ya que todo el mundo me dice el Puma mi primera transmisión claro empezó así el cuento de me dice el Puma es el siguiente estaba año 2015 primera jornada del torneo clausura de ese año Deportivo Táchira contra Lanzuati el Danx en ese momento FM Center transmitía desde estudio y me invitan Edgardo Márquez que le tengo mucho cariño también porque fue de los primeros que me dio oportunidades en los medios me dice ven para que nos ayudes a producir a tuitear y mi labor fue simplemente estar allí tuiteando el partido y ese día Edgardo dice hoy en la producción está José Luis Rodríguez y Sergio Musela que era el comentarista dice el Puma le dije eso yo no le había prestado mucha atención pero el lunes cuando llegó FM Center de nuevo mis labores como pasantes habían escuchado la transmisión entonces todos empezaron Puma, Puma Pumita, Puma al principio no me gustaba pero después dije vamos a adaptarlo como un apodo o sea cambié el Instagram y después dije ya forma parte de la vida con esa melena en las primeras transmisiones y bueno ya para concluir la idea de todo el inicio Globovisión mi casa 2018 en el mundial de Rusia ser productor de televisión por primera vez el programa futboleros allí estuvimos siendo productor en la primera y la segunda temporada y bueno de a poco uno se va abriendo el camino de grabar una cámara de ir atreviéndote a ir perdiendo ese miedo de hablarle a la gente de poder contar tus ideas y bueno el camino ha sido largo he tenido la oportunidad bueno gracias a Globovisión también de cubrir mi primer torneo internacional fue el sudamericano sub 20 el año pasado nunca había salido del país y fui a Colombia un mes a cubrir el sudamericano sub 20 un torneo de primer nivel porque una cosa es cubrir un partido de fútbol venezolano acá que tal vez los estándares organizativos no son tan similares a cuando vas a un torneo con Mebola afuera tú que has estado en Copa América etcétera y bueno luego de eso distintas coberturas que gracias a Dios han ido generando disfrutando del camino todos los días aprendiendo sobre todo con los pies en la tierra es un tema de sacrificio diario siempre lo digo fácil es llegar difícil es mantenerte porque cualquiera llega a salir en pantalla pero el hecho de mantenerte un año dos años tres años veinte años al aire es donde se marca la diferencia y dices de verdad se tenía la pasión de estar allí o cuarenta o cuarenta o más mira pero César Puma ese sí nació con el teléfono bajo el brazo yo no te veo a ti sin la tecnología por ejemplo ¿cómo fue ese inicio tuyo? no, sí tal cual fue el inicio ya esto que estamos viviendo un celular una computadora y todo bueno yo inicio por la pasión al deporte sencillo como eso desde que estoy en bachillerato desde que tengo uso de razón recuerdo yo soy más joven acá desde el mundial Sudáfrica 2010 son mis recuerdos futbolísticos que tengo y desde cuando yo empecé a tener pasión al deporte y al fútbol sobre todo esos fueron mis inicios también la práctica del deporte me lleva a lo que hoy tengo y a entenderlo de una forma diferente desde que también desde que estoy en el liceo más o menos practicaba el fútbol y casi ya a mediados que estoy en la universidad ya lo dejé y mi pasión siempre fue todo el tema deportivo mis inicios ya en el periodismo deportivo y a trabajar en todo esto en televisión fue aquí en Globovisión este fue mi primer trabajo y todavía se mantiene como mi primer trabajo yo inicié aquí en el 2018 eso gracias bueno yo inicié aquí en el 2018 inicié como operador de máster yo aquí luego de una vacante el Puma lo conoce gracias a a Ángel Silva quien era productor de aquí de Globovisión él me me llama y me dice chamo yo sé que tú estudias comunicación social aquí en Globovisión están solicitando a alguien en el área de máster es una parte técnica pero yo sé que tú puedes tener el chance de crecer allí bueno y así ha sido ¿no? inicié en el 2018 como operador de máster pasé tres años estando en máster y viendo en pantalla muchos que han pasado en Noticias Globovisión Deportes también en Deportes de Primera a todos y yo sí en mi inconsciente yo decía yo quiero estar allí yo quiero esa es mi real pasión dar la noticia los veía de verdad como un ejemplo a ti también te veía muchísimos periodistas en otros canales y así eso era lo que quería ese era mi objetivo y hoy por hoy puedo decir que lo logré porque hoy por hoy estoy en Noticias Globovisión Deportes también he estado en múltiples transmisiones dentro del país he cubierto partidos de la Vinotinto he estado como narrador he estado como comentarista hoy por hoy también me desempeño en las redes sociales con todo lo que tiene que ver la Vinotinto también el fútbol en general y bueno yo estoy aprendiendo aprendiendo cada día de ustedes de todos los que están aquí en Globovisión de que me dieron la oportunidad de salir en pantalla de dar ese paso y aquí estamos ya llevo como presentador puedo decir que llevo un año voy para un año menos de un año como reportero si ya llevo dos años y bueno sigo aprendiendo así es lo que ha dicho lo más importante uno aprende todos los días pueden pasar 50 años 100 años y todos los días se aprende algo y uno llega y hay algo nuevo sobre todo de las nuevas generaciones ahora yo le quiero preguntar algo ya que estamos en el día del periodista deportivo especialmente porque hay una especie de eslabón digamos perdido ahí entre unas generaciones hablo en Venezuela de periodistas avesados con cierta trayectoria algunos que se han ido otros que ya no están en los medios otros que sobrevivimos pero hay hay mucho talento y nuevas generaciones hay tecnología pero ¿cómo se ve? y esto es una curiosidad hasta muy personal ¿cómo se ve? ¿cómo nos ven a nosotros digamos las nuevas generaciones a los periodistas que tienen tiempo? porque no todo el mundo te ve bien porque de repente no es verdad porque yo de repente pongo algo en las redes y como yo no manejo ese instrumento con la versatilidad por ejemplo sobre todo de César ¿no? de las nuevas generaciones uno tiende a cometer errores ¿no? técnicos que si el hashtag que si que hacerlo así que si lo segundo ese tipo de cosas entonces a uno lo pueden ver hasta como un dinosaurio ¿no? diciendo oye pero mira Tony haciendo esto en las redes que no se hace así o no se hace asado por dar un ejemplo o un manejo distinto de la noticia o del lenguaje pero ¿cómo se ve al periodista de antes aquí en Venezuela? yo lo veo mucho con respeto a los periodistas que tienen más tiempo que nosotros en cualquier área ni siquiera en el periodismo únicamente seas jugador de fútbol seas camarógrafo seas lo que seas siempre va a haber un referente que estuvo antes que tú y el camino recorrido hay que respetarlo en ese punto lo veo así Tony o sea lo veo con mucho respeto lo veo en el modo de aprender he tenido el gusto de compartir con muchos periodistas deportivos que admiro entre esos tú también hay mucha gente que está fuera del país representando a Venezuela y hoy por hoy puedo decir que son amigos de uno que te dan un consejo que te escriben para decirte no hagas esto así o plantearlo de esta manera y eso es es un hecho de verlo con agradecimiento y respeto desde mi punto de vista claro bueno yo primero en el caso mío de las nuevas generaciones para aprender de verdad por el dinamismo por el tiempo el factor tiempo es fundamental ahora por ejemplo uno a veces tiende a quedarse un poco en los ritmos de antes y resulta que ahora hay que estar frenéticos en la noticia si no bueno lo que decías yo lo veo también como ejemplo a los periodistas como tú de muchísima trayectoria y es así ahora el periodismo es muy rápido ahora la atención tienes que captarla el que ve la noticia casi que en un segundo porque en un segundo que tú no logres captar la atención de la persona que te ve se van ahora todo es live todo es deslizar y si tú en estos días hoy por hoy no estás en las redes sociales no estás en nada y hay que adaptar esas generaciones a lo que está sucediendo ahora que son las redes sociales ese es un poco el trabajo que yo hago pero yo nací con esto ya yo lo veo quizás de una forma más fácil se puede decir ya sé cómo se puede estudiar cómo las personas lo ven porque además uno también consume el contenido el verdadero reto que yo veo por lo menos en periodistas como tú es esa adaptación a pasar quizás antes a máquinas de escribir ahora tener un celular y dar la noticia por aquí y adaptarte a lo que es un algoritmo adaptarte a otro tipo de forma en dar la noticia quizás como la aprendiste cuando estabas en la universidad en toda tu trayectoria quizás cambiar ese chip que tenías a uno totalmente diferente ahora fíjate te atrapo aquí porque ustedes son periodistas de profesión ¿no? pero ¿qué opinan de porque ahora todo el mundo quiere ser periodista ¿no? desde que sobre todo después de la pandemia todos tenemos en nuestro bolsillo un teléfono con una cuenta que puede tener miles de seguidores los hagas bien o mal porque el problema es quién consume a veces no quién da la noticia entonces yo encuentro que muchos que no son profesionales del periodismo y sobre todo en deporte bueno intentan o son de alguna manera porque tienen un medio de comunicación en sus manos periodistas entre comillas ¿no? ¿cómo se ve eso? para mí hay una diferencia entre periodista y comunicador el comunicador sí es una persona que tiene la facilidad de expresarse que puede llevar un mensaje a una audiencia puede tener una masa de público que va desarrollando gracias a las redes sociales y todo el tema pero el periodista marca la diferencia al momento de la ética al momento de ese respeto que tienes con la noticia con el protagonista que en este caso es el deportista porque el periodista debe ser muy cuidadoso cómo plantea su análisis qué palabras utiliza cómo ve el juego porque al final tiene una responsabilidad de estar frente a una cámara y llegar a una masa y tu análisis o las palabras que emplees pueden alabar o destruir a un deportista y allí es donde se marca la diferencia entre un periodista y un comunicador porque hay muchos chamos que tal vez puedan tener los mejores equipos hacen un canal de Twitch y hacen un live de 7 horas y estás allí hablando como en tu casa y haz tu opinión sin ningún tipo de filtro está bien eso vende y vende muchísimo por eso es que esa cantidad de contenido es el que más se consume pero hay un público específico o el mismo público del deporte en lo interno el jugador como tal el de entrenador el preparador físico consume el periodismo porque el análisis es más serio y allí creo que se marca la diferencia entre una cosa y la otra y hay una línea muy delgada también que encuentro yo entre lo orgánico y lo ridículo porque una cosa es ser orgánico que tú seas natural o sea es decir el formalismo una pantalla de televisión tú tienes que estar con ciertas normas porque hasta la ley lo indica ¿verdad? que tienes que respetar desde el lenguaje o las groserías que no se permiten o de repente una bebida alcohólica ese tipo de cosas que tampoco pero puede ser más natural en las redes que eso es bueno ser orgánico porque bueno yo que he estado digamos encerrado un poco dentro de los medios tradicionales radio televisión etcétera yo encuentro como una ligereza ¿no? chévere incluso como este podcast que te permite otras cosas y ser más natural pero de ser orgánico o natural allá pasar al ridículo y de ser a propósito haciendo las cosas como para llamar la atención ahí es donde yo por ejemplo tengo mis dudas si eso sucede mucho en el tema de redes sociales porque algunos y los que no son profesionales en el tema saben que al momento de manejar un algoritmo de captar la atención a veces criticar por criticar a veces dar una opinión pero no porque de verdad lo pienses así o porque sea así lo que sucedió sino darla para llamar la atención y eso es lo que ahora buscan como decía el Puma no el periodista sino el comunicador comunicar por comunicar no dar una noticia sino generar polémica por encima de la noticia y eso es lo que quizás se ve la diferencia que hay en un periodismo serio a hacer el ridículo claro y tú lo ves forzado ahora Puma a veces o la grosería porque hay que hacerla esto hay que quitarme la camisa porque entonces eso vende entonces ya estamos manejando otros lenguajes pero es un tema de estilos también porque a ver se rompió mucho esta barrera entre el periodismo y el comunicador con Ibai en España por ejemplo creo que fue el primer streamer no periodista que llegó a tener jugadores élite consigo en entrevista y antes uno como periodista te habló 2016 2017 tú decías quiero entrevistar a Piqué quiero entrevistar a Iniesta quiero entrevistar a Messi y la gente todo el periodista deportivo en general seas del canal que seas así sea el más top lo veías como un imposible pero luego llega un muchacho en la sala de su casa con un millón de seguidores y simplemente echando cuentos en la noche logró tener a Piqué y luego al Kun Agüero y luego a Messi y luego a todos y ahí es donde se desarrolló ese debate entre debe haber un respeto por el periodismo deportivo pero luego los jugadores salieron también expresándose y diciendo claro por el periodismo deportivo tampoco nos respeta a nosotros por eso preferimos ir a un comunicador preferimos ir a un streamer que está en Twitch que no me va a venir a matar sino que es una conversación más humana y siento que eso hizo falta esa parte sí hizo falta para que desde nuestra trinchera cambiáramos un poco el chip cambiáramos un poco el chip de que hay que vender lo orgánico porque a veces lo orgánico con responsabilidad puede ser muy bien elaborado de estilo no de fondo más de fondo y tú sabes otra cosa interesante el tema de las mujeres en el periodismo deportivo que antes era bueno cuando yo empecé en el periodismo deportivo era muy 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 contada las periodistas mujeres que cubrían el deporte y las que cubrían en campo menos porque había sobre todo periodismo impreso donde había mujeres o en radio y tal pero las que iban al campo a hacer reportajes eran contadas porque había yo no sé si llamarlo un machismo dentro de ese mundo hay machismo ¿verdad? bueno es que aquí todas son productoras mujeres imagínate no pero es verdad porque estaba el tema también de que los grandes eventos más que todo se cubrían de hombres ¿verdad? deportivos y entonces no se justificaba que una mujer entrase en un vestuario con los jugadores con una toalla y tal y todo lo que implicaba desde ese punto de vista bueno hoy en día no y eso está bien porque estamos en un mundo de igualdad de género y como debe ser y además las mujeres han entendido que no solamente por el hecho de ser mujeres ya van a triunfar en el periodismo deportivo ¿no? claro es que es que lo han entendido porque si la mujer es que si la mujer no está preparada y es capacitada creo que tiene más ventajas que nosotros y no solamente en el periodismo deportivo el mundo en general era un mundo machista donde las mujeres a poco fueron abriendo su camino en todos los ámbitos en la medicina en la comunicación en la ingeniería etcétera pero específicamente en el periodismo deportivo hubo muchos años en lo que estaba el estigma de la mujer solamente estaba para estar de pie con un vestidito corto y ser ese colirio ser ese colirio para los ojos y no dar el análisis y no solo la imagen pero llegó un grupo de periodistas deportivos no solamente de nuestro país sino de distintas partes del mundo que con contenido con análisis con preparación fueron ganándose un puesto dentro de este mundo tan machista les costó mucho también cuidado bueno incluso yo diría que este mismo año o de hace unos dos años tres años están iniciando las mujeres a narrar partidos de fútbol que era muy poco visto y eso ya habla de que las puertas se le abrieron en todos los sentidos porque una cosa es verla porque antes era la imagen ver a una dama parada allí el fútbol y todo el deporte es más visto por hombres y cuando lo ves eso es lo primero que te llama la atención después está el contenido pero ahora escucharla eso quiere decir que lo que están haciendo está bien que saben narrar un partido que saben comentar como costó mucho ver a una árbitra en el campo dirigiendo un partido sobre todo de hombres y ahora que mira mira las que hay y actualmente creo que las mujeres ya tienen el camino abierto en los distintos ámbitos laborales pero nuestro país tiene referentes incluso dentro de este ejemplo que pone César tenemos a una venezolana en ESPN por ejemplo que narra y comenta tenemos a otra venezolana en otra de las cadenas deportivas más importantes entonces tú ves que que tenemos mucho talento y que a nivel de periodismo deportivo Venezuela tiene con qué o sea a nivel internacional somos muy reconocidos en el medio sobre todo por el el tema de la adicción que tiene el venezolano el acento es un acento más neutro sí que puede adaptarse a los distintos públicos en Sudamérica y por eso tal vez los periodistas venezolanos que han ido al extranjero a buscar un camino se les ha hecho tan positivo porque con contenido trabajo y sobre todo el tema del acento por allí dio una ayudita para que los venezolanos estén donde estén ojo ahora luego a nivel deportivo cuando ves esos debates álgidos que hay entre periodistas afuera con los de acá el respeto entre un periodista de afuera hacia nosotros va muy a la mano con el resultado deportivo y es muy triste la verdad porque si tu selección no gana el de X país del continente no te va a querer respetar y eso pienso yo que debe terminar de romperse ya ese estigma tan marcado porque más allá de lo que haga tu selección en el campo no el periodista también merece respeto como profesional y su análisis también es válido pero hay en muchos sitios donde no es considerado así Tony cambiando de tema así rápidamente porque yo quedé impresionado cuando dijiste que tenías frente a frente a Beckenbauer por ejemplo tú puedes hacernos un ranking de cuáles han sido los deportistas más importantes durante toda tu carrera que has entrevistado por lo menos un top 5 a ver bueno un top 5 Maradona por ejemplo primero ese es uno ojo esta entrevista vale las coberturas no sentarlos ahí solamente en el programa desde luego otro Michael Phelps el mayor ganador de medallas Casi nada Usain Bolt el hombre más rápido del mundo en el momento el que bajó que se creía impensable los 10 segundos y por cierto en la última final todos bajaron de 10 segundos o sea que los récords se hicieron para abatirse y aquí en Venezuela por ejemplo a todos los ganadores de medalla olímpica que he estado en todo el ciclo de los últimos años o sea desde Adriana Carbona Lindo Gubella que fueron los pioneros en esta digamos época desde los 90 para acá hasta bueno los últimos con Limardo con Yulimar Rojas como bandera de nuestros campeones olímpicos yo creo que esos son los top allí más importantes bueno y tú Buma Rubén Limardo aquí en Globovisión tuve la oportunidad de entrevistarlo Juan Arango en la radio también el eterno capitán tuve la oportunidad de entrevistarlo futbolistas internacionales por ejemplo el sudamericano sub-20 es un torneo muy llamativo porque son las estrellas del futuro Messi el Kun Agüero Ronaldo etcétera todos pasan por un sudamericano sub-20 antes de ser las estrellas del futuro entonces tú vas allí y cubres a esos chavos y tú vas van a llegar a ser y me tuvo una experiencia muy particular en Colombia entrevisté a Andréy Santos un futbolista que fue el mejor del torneo en la selección de Brasil y luego recientemente después del torneo fichado por el Chelsea de la Premier League inglesa entonces decir wow entrevisté prendes el televisor un sábado y ves un partido de la Premier y ves a Andréy que lo entrevistaste tú dices wow te huele un poco la cabeza pero si es el top 3 diría yo Juan Arango Rubén Limardo y bueno internacionalmente pudiera decir futbolistas que hoy por hoy Facundo Buenanote por ejemplo que vino ahorita a Venezuela con la selección argentina estaba en el sudamericano sub-20 el año pasado son chamos que en el futuro harán mucho de qué hablar pero tú dices yo los entrevisté jóvenes antes de que fueran las estrellas del futuro capaz te pasó eso mucho también ¿no? por supuesto entrevistaste antes de ser estrella me pasó con Messi por ejemplo cuando Messi era juvenil pero ah bueno ese es otro yo tenía que meter de los actuales tengo que meter a Messi por supuesto Messi no estuvo en el top 5 no solamente no solamente ahí antes de ese junio sino que lo tuve después de oportunidad en los mundiales de entrevistar bueno ojalá me pase eso a mí también porque yo por mi caso no tengo tampoco en el ranking como el tuyo pero he entrevistado de estrellas que tenemos que en el futuro como un telasco segovia como un que más Martín de Andrade David Martínez en el sudamericano que se celebró aquí de importancia puedo colocar de primero Juan Arango si lo he logrado entrevistar Omar Vizquel lo colocaría ya en el segundo lugar y puedo decir que ya muy nuevo el Bocha Batista el Bocha claro mira y te voy a decir algo que acaba de darme pie César muy importante cuando él dice bueno que no he tenido tanto y que han nombrado algunos importantes desde luego pero es que uno no puede nunca en esta profesión menospreciar al invitado o al entrevistado te voy a decir por qué y cuento una anécdota rápido cuando yo empezaba este programa de entrevistas con Tony Carrasco que era entrevistas con el deporte en el canal 8 en el año 95 en aquel del Pacho Maturana que hablábamos llegó como un mes después un señor de pelo blanco con un niño de 11 años agarrado de la mano y cuando llegaron allí previo no fue el día de la de la transmisión o del programa en vivo sino llegó esa semana a las oficinas quisieron hablar conmigo y cuando se presentó le dijo mira es que mi hijo es muy bueno yo quiero que lo entrevisten en karting y yo decía oye ver que como son los papás todos los papás quieren que su hijo sea Messi y fantástico y claro para el papá tu hijo es el mejor entonces yo siempre tengo un poquito de recelo por respeto al público pero oye cuando llegó efectivamente con todo el currículum del chamo que había sido campeón de karting en el Carmencita Hernández que era la pista de aquella época o en San Carlos en el cartódromo llovía oye este chamo gana todo de verdad que merece por qué no una entrevista y lo citamos para hacer una entrevista cuando ya se la hicimos en vivo efectivamente el chamo además hablaba muy bien de verdad tenía unos pergaminos tremendos y yo le di el respeto que se merecía ese niño de 11 años como si fuese cualquier gran figura del deporte diga el nombre entonces ¿qué pasó? que me tienen expectativa ese chamito era Rodolfo Espini González que a la postre fue uno de los venezolanos de los contados que estuvo en Fórmula 1 entonces es un documento quizás su primera entrevista en televisión y todo esto y que guardo también con mucho cariño porque eso da la importancia a un invitado por eso los que tú nombras bueno muchos de ellos ya son figuras pero otros van a ser figuras como eso de sus 20 correcto esperemos que sí bueno Tony muchos altibajos en tu carrera me imagino en entrevistas así como has tenido entrevistas buenas unas no tan buenas pero también en la vida la vida también es un sube y baja de emociones un sube y baja de cosas que nos suceden pero quiero que nos cuentes un suceso específico en tu vida y tenemos que ir al año 2019 el año 2019 en el que pocos no lo saben pero nosotros si lo sabemos en el que llega algo no tan bueno para tu vida en general y es el cáncer y quisiera que le cuentes a todos los que nos ven cómo hiciste tú y así como un gran deportista supera todas las barreras cómo hiciste tú para superar quizás a un gran enemigo cómo fue el cáncer wow y si ya estás tocando las fibras complejas bueno además que el deporte también es como la vida misma sí bueno yo que me consideré siempre un tipo sano porque no solamente fui jugador como saben profesional y de la selección sino que además siempre llevé una vida muy sana no es fácil que en un día para otro producto además de un chequeo de rutina no porque el problema del cáncer ahora soy embajador de la sociedad anticancerosa por cierto es que el cáncer no duele ni te avisa el cáncer cuando duele o te avisa es porque es tarde entonces de allí y valga también la importancia hacerse los chequeos y todo eso en las campañas que ustedes han visto por ahí pero qué pasa cuando a ti te sientan ahí en una silla el médico después que te hacen un examen porque salieron altos los niveles y todo esto y te dice un médico de confianza Tony tienes cáncer wow eso se te bajan hasta las medias ahí porque uno asocia cáncer con muerte y de hecho los índices de mortalidad del cáncer son impresionantes que uno los descubre después que tiene la enfermedad entonces yo estaba en ese momento en plena en pleno trabajo ebullición como hablamos periodística el año 2019 bueno la detección fue en 2018 pero bueno yo no quise como decir nada y estas son cosas que creo que nunca he dicho en ningún medio pero yo no quería yo estaba en meridiano televisión tenía mi programa diario radio etcétera y yo decía miren yo no voy a hacer un escándalo esto porque la gente del público no tiene por qué saber o por qué digamos sentir este problema y yo fui llevando esos primeros tres meses después que me dijeron porque a todas estas no sabíamos si me tenía que operar de una forma u otra si era radioquimioterapia si bueno tantas alternativas que hay que era una locura entonces yo decidí seguir trabajando que recuerdo que el programa era la una de la tarde y yo iba a las siete de la mañana todos los días a la clínica porque ya uno se convierte en un conejillo de indias me hicieron lo que llaman gama gama ocio que si la máquina que si tómate es un líquido verde para ver dónde está y dónde sigue y dónde se extendió no bueno para hacer el cuento pequeño esos tres meses seguí trabajando igual afortunadamente no no había una manifestación física real porque fue detectado a tiempo pero si crecía como muy rápido ese tumor que tenía y y llegó en esos tres meses a crecer rápidamente hasta que tuve que tomar la decisión de la operación 2019 porque esto fue de noviembre digamos hasta enero del 2019 y tuve que decidir la operación que bueno decimos hacerla radical por mi edad por mi condición física digamos de alto riesgo pero afortunadamente cuando yo salí en pantalla a decirle al público señores tengo que parar el show que me veían cotidianamente porque tengo cáncer y me tengo que operar y me tengo que ausentar no sabemos por cuánto tiempo eso fue impresionante porque la cantidad enorme que yo tuve de de apoyo del venezolano de la gente de a pie y todo esto fue reconfortante en medio de la enfermedad después llegó todo el tema económico porque bueno los seguros que tiene uno no cubrían operaciones de esta naturaleza y tuve allí César que me haces la pregunta una de las satisfacciones más grandes de mi vida estaba yo en España porque me había ido a ver si me operaba allá porque tengo nacionalidad española por un tema de costos y todo eso al final era muy complicado hacerlo allá pero viajé a España a hacer todas las opciones y un amigo mío Dani de Oliveira por cierto fue futbolista ¿sabes? y entre entrenador me dice no pero ¿cómo va a ser? vamos a hacer un go for me vamos a hacer una colecta para ver arte porque esa plata que tal y a mí no me gustaba yo me sentía como que no me gustaba eso estar pidiendo plata y nada de eso pero bueno él lo hizo y yo conjuntamente con en ese momento la que es mi pareja ahora con Erika y entonces de repente hicieron lo de esa especie de colecta y estoy yo en España suena el teléfono que afortunadamente estaba encendido a las 3 de la mañana y recibo la llamada y me dice Tony ¿cómo estás? es Víctor Gómez Víctor Gómez era el jefe de prensa de esa época de la selección de Venezuela y me dice no es que sé lo que te pasa yo le digo gracias por llamar yo pensé que era un colega un amigo que está llamando para darte ánimo y cuando me dice te voy a pasar al profe y me atiende Rafa Dudamel y me dice y me dice Dudamel Tony ¿qué es lo que tú tienes? que no sé qué entonces bueno le cuento Tony que están buscando plata y no sé qué y yo le digo sí bueno se está haciendo un go from me porque la verdad que tenemos casi como la mitad pero vale dinero y me dice ¿cuánto necesitas? y yo le digo bueno mira la verdad que lo que me falta es esto por ahí vamos bueno se puede tardar un poquito más la operación no 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 te llamo en una hora wow y yo bueno no sabía ni dónde me estaba llamando a la hora exacta 4 de la mañana en Madrid me llama otra vez Víctor Gómez te pasó al profe Rafael Dudamel Tony ya tienes el dinero para la operación y yo que empecé se me salieron las lágrimas yo le decía bueno pero ¿qué pasó Rafa? ¿cómo es eso? bueno es que estamos aquí en la Copa América estamos en el vestuario estamos en la charla técnica con todos los jugadores y cuando yo dije mira Tony te está pasando este problema quien quiere colaborar no hubo ni uno jugador de la selección nacional del momento que dijera que no levantara la mano yo voy yo voy yo voy a muerte y entonces ahí estuvo Salomón Rondón el mismo Tomás Rincón estaba Farinha estaba Farinha en ese momento sí sí este había bueno tres o cuatro que llevaron la batuta que dijeran nosotros ponemos el dinero adelantado y después ya recolectamos entre todos y así yo terminé de tener el dinero para la operación cosa que les agradecí después por supuesto me encontré con todos los jugadores de la selección después cuando ya me recuperé en un partido y eso es una gran satisfacción porque además que esta enfermedad y con esto termino y perdónenme el tiempo en esto pero esta enfermedad te hace ver ver la vida diferente ¿entiendes? de ser más agradecido y ahora me levanto todos los días ya solamente con ver el sol y levantarme cuando vi la estadística de la sociedad anticancerosa que un millón de personas en el mundo se acuestan y no se levantan al día siguiente hay que darle gracias a Dios cuando uno se levanta o a quien crea ¿entiendes? entonces yo bueno veo los detalles veo las cosas más bonitas y le doy más importancia y no aquellas que se le daba antes he cambiado mucho he tratado de corregir muchos errores que he tenido en la vida y eso me ha permitido llevar digamos estos años después de la operación que he quedado afortunadamente bien le agradezco bueno Osvaldo Carmona que fue el médico todo el equipo y toda la gente también que me ayudó de estar aquí y sobre todo ver la vida diferente con más optimismo sano y valorando más cada cosa y además Tony que impresionante tu historia el hecho de que lo más valioso que uno se lleva como periodista deportivo tal vez la gente pensará es la experiencia de ver el partido estar en primera fila o de conocer a tal o cual deportista pero desde mi parecer lo más valioso que uno se lleva es ese respaldo de la gente ese respaldo del público ese sentir cuando estás en la calle te digan que buen trabajo el que haces veo tu contenido creo que esa es la mayor satisfacción que uno puede tener como periodista deportivo y bueno que gran historia de verdad no la conocía el tema del apoyo de la selección vino tinto y bueno eso invita a seguir trabajando a seguir siempre manteniéndose preparado y ya para ir cerrando esta charla deportiva que de verdad estuvo muy amena desde mi lado para todas las personas que nos vean o todo el que quiera ser periodista deportivo deben entender de que esto es un camino muy largo un camino que no termina sino hasta el día que nos vayamos de este mundo y lo hagamos siempre con pasión y sobre todo con mucho profesionalismo y prepararse prepararse para el momento porque todas las historias no son iguales puedes llegar a cumplir tu sueño a los 35 como lo puedes cumplir a los 22 entonces el estar preparado para ese momento es lo que marca la diferencia de hacerlo bien y de disfrutar ese bonito camino así que de mi lado bueno periodismo deportivo para mí es mi vida Tony César un honor de verdad estar aquí con ustedes y qué bonito conmemorra el día el periodismo deportivo acá en Podcast Lobovisión y también decir que después de esa historia que contó Tony que el periodista en general sea deportivo también son seres humanos que a pesar que tú lo veas allí en la pantalla dándolo mejor el conocimiento todo y que veas quizás una cara sonriente es un ser humano que sufre como todos que tiene días malos que tienes días buenos y que hay que estar allí siempre con la mejor cara y así en cualquier trabajo en general así es que se tienen que hacer las cosas siempre dar lo mejor de ti siempre estar dispuesto y hacer lo que amas creo que ese es el mensaje y por supuesto a todos que inicien también que den ese paso puede ser complicado pero hazlo esté preparado siempre para el momento el momento quizás te desesperes un poco pero el momento va a llegar siempre ten fe de que el momento se te va a dar para mí es un placer estar en esta casa de Globovisión y además compartir este podcast con dos talentosos de el periodismo deportivo de las nuevas generaciones y que además bueno nos une la parte futbolística que tanto nos apasiona dijo algo el Puma muy interesante que es lo de el agradecimiento del público el actor la actriz de teatro de televisión o de cine vive prácticamente del aplauso nosotros de alguna manera también porque creo muchachos que va a ser difícil hacernos millonarios con el periodismo ¿no? es lo material pero cada vez que alguien eso te aborda en la calle te dice algo una palabra de aliento vi tu programa vi la entrevista esto me encantó esto me gustó a uno le da un aire que te invita por los años a seguir adelante yo creo que eso es lo más importante es el leitmotiv de esta profesión que uno satisfaga a el público que está del otro lado cualquiera que sean los medios y además ya saben suscríbanse al podcast Globovisión para estar siempre interactivos vamos gracias a Banco Plaza tú cuentas NK Professional Care Invershow lo hace posible lo hace posible